La terrible verdad oculta de Devan y Escobar, esto te quisieron esconder. El viernes 8 de abril de 2022, Devan y estaba a punto de salir con dos amigas. Sus padres no estaban de acuerdo porque al día siguiente se irían de vacaciones. Sin embargo, su hija los convenció porque les dijo que no iba a volver tarde. El comienzo de una tragedia. La pasaron a buscar dos amigas llamadas Sarai e Ivonne, y a las 11.30 pm llegaron a la reunión y compraron todo lo necesario para preparar cocteles. Fueron a muchas fiestas donde no se quedaban por distintos motivos, y por esto llamaron a un auto para que los trasladara. Las jóvenes se bajaron del taxi a la 1.20 de la madrugada, no sin antes pedirle el número de teléfono al chofer para llamarlo y coordinar el regreso. Ingresan a la fiesta 10 minutos después pero en grabaciones. Se ve a Devan y salir corriendo a la calle, siendo perseguida por un muchacho al cual golpea. Se desconoce a ciencia cierta cuál era el motivo por el cual parecía estarse defendiendo. Entre las 3.29 y las 3.36 de la mañana, Ivonne mandó un mensaje al chofer para que llevara a Devan y de regreso a su casa, ya que habían tenido una discusión. Cinco minutos después llegó al lugar. En su declaración este afirmó que la chica estaba agresiva y que quería volver a la fiesta. Ante esto le mandó un mensaje a Ivonne, pidiéndole el número de la madre de Devan y, pero ella no lo tenía. A las 4.25 el chofer le envió una fotografía de Devan y parada en medio de la calle, y varios audios explicándole que la chica no quería irse y que por esa razón la dejó allí. Todo esto hizo que se pensara que el chofer fue la última persona que la vio con vida. ¿Pero realmente fue así? Análisis de los hechos. Devan y fue captada por una cámara externa de alcosa, donde no se le ve embriagada, aunque sí perdida y asustada. Existe un vacío de información desde la parte externa de alcosa hasta la entrada del motel. Sin embargo, claramente tuvo que sentirse en peligro porque comenzó a correr. Devan y accede corriendo al motel a las 4.35 y continúa hasta la caseta de cobro, donde nuevamente es captada. Tarda 25 segundos desde que es visualizada por la cámara de la caseta, hasta el instante que intenta abrir la puerta que da al área de la cisterna. Una probabilidad es que por falta de luz en el lugar, Devan y tropezó con la primera cisterna tapada, pero no cayó. O con la piscina donde sí pudo caer y lastimarse, también pudo impactar con el borde de la primera fosa. Según la autopsia, pudo haber tropezado y quedado inconsciente unos minutos, por el golpe que sufrió en la región frontal. Probablemente quedó inconsciente y cuando recupera la conciencia, pidió ayuda, siendo escuchada por alguien del motel. De hecho, 47 minutos después de que la cámara capte a Devan y por última vez, alguien ingresa al área de la piscina donde ella se encuentra. Dos minutos después llega un vehículo fuera de la puerta del restaurante y posteriormente se ve un flash, por lo que probablemente alguien estaba tomando fotos. Vacíos de información. 25 minutos después se siguen percibiendo flashes y luego finaliza el video. Las conclusiones a las que se pueden llegar son que Devan y tropezó en el área de la piscina, cayó y se golpeó la parte frontal quedando inconsciente, como indicó la autopsia, para luego pedir auxilio. Al escucharla, lo más probable es que alguien del motel se acercara y después haya tenido comunicación con las personas que llegan en el vehículo. Es probable que esta persona, con ayuda de empleados del motel, hayan eliminado cualquier indicio de Devan y en ese lugar. Eso plantea la posibilidad de que en ese vacío entre Alcosa y el motel, Devan y presenció alguna situación que la hiciera entrar corriendo al motel, buscando esconderse de una o varias personas. Probablemente fue llevada a alguna otra área del motel, y en ese momento, según revela la autopsia, pudo ser sometida a algún abuso. El cuerpo de Devan y fue hallado en la cisterna, sin zapatos ni brasier, pero seguramente estuvo con vida días después del 9 de abril, posiblemente hasta el día 17 de abril. De hecho, la tercera autopsia reveló que ella falleció entre 3 y 5 días antes de ser encontrada. Cabe destacar que no murió por la conmoción, sino por la falta de aire intencional, lo que en un inicio se consideró como accidental, terminó siendo premeditado. También puede afirmarse que su vida se le fue arrebatada dentro del motel, donde el cuerpo fue escondido hasta el momento en que lo dejaron en la cisterna. Esto resulta evidente, ya que durante 13 días, hubo personas cerca y nunca sintieron algún indicio. El traslado del cuerpo tuvo que hacerse en un momento próximo al hallazgo, es decir, el mismo 21 de abril de 2022. Ese día, las comisiones de búsqueda fueron llevadas a otras zonas por información falsa. Probablemente se realizó en dos momentos, primero tirando en una fosa las pertenencias de Devani, y en otra fosa el cuerpo, esto por la ubicación en que quedaron esparcidos. Con esto se puede intuir que estuvo sin ropa durante esos días, y es por eso que su brasier se encontraba alejado de ella. Determinar un culpable es casi imposible, ya que la fiscalía no ha dado ninguna prueba concreta, donde se vea el rostro de alguien. Lo que sí se concluye es un vínculo muy cercano entre los autores materiales, los asistentes de la fiesta, las empresas vecinas del motel, el motel y las autoridades. ¿Qué otra razón crees que pudo haber detrás de este hecho? Gracias por ver nuestro video. Nos encantaría conocer tu opinión, así que déjanos tus comentarios, compártelo y dale me gusta. Nos vemos en el próximo video.